una sepia tío fíjate como cambia de color fíjate el bicho se cambia es flipante tío mira 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 como cambia en la zona de los ojos mira 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 cuando te acercas tío que hay un huevo o algo raro la concha metió entre la planta si 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 ostia que guay mira como cambia el cambio de color tío que flipe biológicamente como tiene que ser este proceso tío tiene que ser flipante las sepias tío yo quiero tener una de estas tío como va dilatando los cromatóforos para formar esos colores tío que guapo mira pablo ven mira pablo pablo mira que tenemos las artemias mira ven un choco yo las llegué a tener que pasada tío mira como se reproducen hay hembras con huevos un macho ahí que pasada mira como se mueve mira como se mueve fíjate 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 como se reproducen tío las hembras con huevos un macho que está ahí con un cuerno parece que pasada tío mira con esos ganchos que tiene sobre la cabeza fíjate y aquí se están apareando mira que pasada tío esto es lo que comen los flamencos vale si lo veré me dejas un momentito que me voy a... si por supuesto por supuesto